Representantes de la red ProYucatán piden a los legisladores federales retirar los inexistentes derechos sexuales y reproductivos de la iniciativa de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. También solicitan modificar varios párrafos donde se incluye la palabra padres que fue retirada para sustituirla por las de familia, familiares o si acaso tutores, como si hicieran a un lado a los padres y los derechos de estos. En conferencia de prensa que dirigió Ibed la viada Arce de López como presidenta de esta agrupación, precisó que esta petición la hacen a nombre de las 86 organizaciones que forman parte de la red. La dirigente añadió que además esta petición está fundamentada en los tratados internacionales, como el de Ginebra, en favor de la niñez y también en otros estados del país se han manifestado en este mismo sentido. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.